Seguramente la remasterización de los dos primeros Shenmue llega forzada por el futuro lanzamiento de la tercera entrega, título del que SEGA sea desentendido, pero que ha ayudado a que la primera y segunda parte de Shenmue estén de vuelta en alta resolución e incluyendo ligeras mejoras para PlayStation 4, Xbox One y PC. Esta no es la primera vez que SEGA remasteriza grandes joyas de Dreamcast, ya que durante los últimos años hemos podido disfrutar de Jet Set Radio, Space Channel 5 Part 2 o los Sonic Adventure, aunque sin duda con Shenmue estamos ante el regreso más esperado, ya que hemos tenido que esperar casi 20 años para poder disfrutar de nuevo con esta épica aventura de venganza. Antes de nada hay que dejar muy claro que al hablar de Shenmue lo hacemos de un juego lanzado en 1999 para SEGA Dreamcast y cuya secuela de 2001 salió para Dreamcast y en esta ocasión también para la primera Xbox. La definición de juegos ambiciosos se queda corta con los Shenmue, ya que fueron títulos innovadores en muchísimos aspectos, algo que solo podía estar al alcance del genial Yu Suzuki, padre de la franquicia y uno de los nombres más importantes de la industria, con títulos como Outrun, Virtua Fighter o Space Harrier. Hoy en día sería muy fácil entrar a valorar aspectos que se han quedado algo anticuados, como las animaciones, una cámara con tendencia a ser incómoda en lugares estrechos o el mismo control, pero hay que ver todo esto con perspectiva y en comparación en aquella época no había nada ni remotamente parecido. Shenmue además no era fácil de encasillar en un único género, sentó un poco las bases de los mundos abiertos, aunque esto hay que tematizarlo, pues son juegos lineales en su historia y el primer Shenmue no destaca precisamente por las grandes dimensiones del mapa. Estos juegos también tomaron algo de las aventuras gráficas, del rol, de los simuladores sociales, ofrecían minijuegos, combates con un estilo inspirado en Virtua Fighter y multitud de secuencias cinematográficas. Además, también puso de moda los Quick Time Events, una manera de hacer interactivas las cinemáticas que luego conseguirían muchos otros juegos en años posteriores. Este nivel de detalle y aparente libertad hizo a la saga rompedora, ya que no podías encontrar algo similar con gráficos tridimensionales. Con razón, su presupuesto fue disparatado, lo que condenó a la saga a convertirse sí o sí en un fracaso comercial, pese a unas ventas decentes para el mercado de Dreamcast. Más que las mecánicas jugables, centradas en las conversaciones y en la investigación, lo que convirtió a los Shenmue en juegos de culto fue su nivel de inversión. La gestión del dinero, la obtención del trabajo, la importancia del tiempo, los cambios de clima o la interacción con el entorno nos metían de lleno en su mundo. De hecho, a veces era demasiado realista y eso suponía que muchos eventos solo transcurrían en determinados momentos del día o de la noche y si llegabas más temprano o tarde debías hacer tiempo con otras actividades, lo que dotaba a este mundo de un enorme realismo pero cuyo ritmo pausado no gustó y no tiene por qué gustar hoy en día a todos los jugadores, en especial a aquellos que no sean aficionados a los títulos donde la historia y la ambientación tengan un enorme peso. Por último, hay que admitir que aspectos como el combate han envejecido mal, aunque la narrativa y la investigación siguen siendo muy actuales. También hay que tener en cuenta que ambos títulos no están plagados de los vicios actuales, por lo que no veremos un marcador en pantalla que señale el próximo objetivo y las pistas se recogen en un simple bloc de notas, lo que hace que sea una aventura a la que jugar sin presiones y disfrutando con cada paseo. Sin duda es un título impensable hoy en día, ya que cualquier superproducción va acompañada de acción cada 10 minutos y elementos multijugador, por lo que estamos ante un videojuego de otra época. La historia comienza con el joven Ryo Azuki volviendo al dojo familiar, lugar donde se encuentra una situación inesperada, ya que tras un terrible combate, su padre muere a manos de Landin, enemigo al que ha revelado la ubicación de un misterioso espejo. Ryo también es derrotado y tras sobrevivir, dará comienzo una investigación que nos llevará por diferentes rincones de Japón y fuera del país y que, presumiblemente, concluirá con la llegada de su tercera entrega. Shenmue 2 nos llevaba a nuevas localizaciones, comenzando con la llegada a Hong Kong y aunque seguía el mismo esquema que el original, la experiencia adquirida por SEGA se dejaba notar con un ritmo mucho mejor, más épica, más variedad de situaciones, mejores personajes secundarios, mayores dimensiones en los barrios y la opción de esperar a los eventos o comprar mapas, lo que supuso para muchos la culminación de la fórmula Shenmue. La versión de Xbox, que es la utilizada por SEGA para la segunda entrega de esta edición, permitía tomar capturas y aplicaban nuevos efectos gráficos, aunque, curiosamente, ya en su lanzamiento empezó a recibir algunas críticas por un apartado gráfico que se iba quedando anticuado en comparación con los juegos más punteros de las otras consolas de 128 bits. Eso sí, artísticamente, Shenmue 2 superaba al primero y seguía siendo todo un portento, sobre todo si tenemos en cuenta que compartió años con PlayStation y Nintendo 64. En este sentido, la remasterización de estos dos Shenmue es muy básica, más propia de lo que se hacía hace una década con los primeros remaster, donde apenas se aplicaba una subida de resolución. También hay algunas diferencias técnicas respecto a los originales, como activar o desactivar el efecto Bloom, algunas texturas de mayor calidad y tiempos de carga reducidos. Por otro lado, y como ya se había anunciado, esta conversión utiliza marcas ficticias en lugar de las licencias que tienen en Japón, y se mantienen los 30 fotogramas por segundo, ya que muchos juegos clásicos están programados con esta velocidad, y no es fácil doblar la tasa de imágenes por segundo sin crear nuevos errores, por lo que no es una cuestión de simple potencia. Un aspecto clave es que, tratándose de uno de los buques insignias de SEGA, se ha perdido la oportunidad de añadir la traducción oficial a la segunda entrega, pues llega en varios idiomas, pero no en español, algo que lógicamente también sucede con una primera parte que nunca llegó a traducirse a nuestro idioma. También se deberían revisar los efectos de sonido, pues las voces del primer Shenmue suenan a baja calidad y no parece haber una buena mezcla de sonido. También resulta un poco chocante que no se aproveche para añadir contenido, y no nos referimos únicamente al Shenmue Passport, sino a incluir, por ejemplo, entrevistas exclusivas o galerías de arte, algo que merecían los incondicionales fans de la franquicia que llevaban tantos años esperando este momento, aunque también hubiese sido un gran detalle para los nuevos jugadores. Pero no todos son malas noticias. Esta edición incluye las voces en inglés, con una interpretación eso sí, muy mejorable de Ryo, y en japonés, ayudando a aumentar la carga emocional y a dotar de mayor profundidad a la ambientación asiática de las historias. También podemos jugarlo en formato panorámico, 16 novenos, si bien pasa al original de 4 tercios durante las cinemáticas. La interfaz también se ha rehecho para adaptarse a las nuevas resoluciones, y evidentemente, ambos títulos tienen un sistema de logros y trofeos que puede ser un gran incentivo para exprimir al máximo ambos videojuegos. A principios de siglo, los Shenmue dividieron a los jugadores entre aquellos que amaban la genialidad de Yusuzuki y los que lo consideraban el tedio convertido en ocio digital, definido en su momento como un simulador de perder el tiempo. Pese a las opiniones dispares, es innegable que ambos títulos tienen enormes virtudes, ya que casi 20 años después siguen siendo recordados como auténticos clásicos. A nosotros la saga nos encantó, pero somos conscientes de que no es para todos los gustos y nunca lo pretendió ser. Por último, damos algunos consejos a todos aquellos que se apunten por primera vez a esta experiencia. Controlad las expectativas, perdonad sus defectos comprendiendo que se trató de un adelantado a su tiempo, evitad las guías todo lo posible y dadles una segunda oportunidad si no conectáis a la primera, porque cuanto más los juegues, más entrarás en el mundo de Shenmue y es probable que el viaje de río te deja un recuerdo imborrable. ¡Gracias!